edición especial de las redes hablan en vive tu día llego directamente a los premios tu música urbana y me encuentro con yamil guzmán que es el artista el creador del premio que ustedes están viendo aquí de lo que va a ser la noche para la historia verdad de lo que son los premios tu música urbana yamil cuéntame en qué te inspiraste para este premio pues mira prácticamente son los cubitos lo que son los edificios del área urbana lo transformamos un poco porque si sabes pues los premios tu música hace 15 años atrás se celebraban estamos usando la manito de lo que es el logo de premios tu música hay un grafite urbano alrededor donde está la lira original que era el premio que se usaba hace 10 o 15 años atrás en las primeras ediciones o sea que tú a este premio que se usaba antes le diste el toque moderno y urbano que moderno le pusimos luz es el único que tengo entendido que tiene luz en el mundo tiene el bling bling que es prácticamente no puede faltar y pues prácticamente eso es lo que más o menos cuánto tiempo te tomó yamil sacar la idea yo estoy trabajando el proyecto desde noviembre hicimos cuatro prototipos se escogió este prototipo luego llevarlo a materializarlo aproximadamente como dos meses si o sea que básicamente como dos meses en eso pero básicamente cinco meses lleva ya claro desde el primer momento que me llaman para diseñar me encanta me encanta el diseño está brutal te votaste yamil así que felicidades mi amor que sea para la historia porque este este es el primero de tu música urbana de muchos y ya este premio va a ser el trademark así de 9 seguimos con más